Subaru presume de nueva generación de Outback y la verdad que no es para menos. Un SUV que acumula ya 26 años en el mercado y que siempre se ha posicionado como un referente en cuanto a seguridad, confort y experiencia de conducción. La sexta generación de 2021 ofrece un nuevo diseño un tanto más refinado y a la vez más campero si cabe que su predecesor. Las protecciones son más anchas, luce nueva parrilla, nuevo pack outdoor y las luces antiniebla LED están dispuestas ahora verticalmente en las esquinas, lo que enfatiza su aspecto SUV. Equipa rieles de techo con barras transversales integradas y retráctiles. El nuevo modelo presenta un interior rediseñado con nuevos materiales que brindan una gran sensación de amplitud y alta calidad. El habitáculo es un poco más espacioso que la generación anterior, ya que ofrece una mayor distancia entre los asientos delanteros y traseros. La apertura del maletero se ha ampliado, lo que facilita la carga y descarga. Equipa una gran pantalla táctil vertical de 11,6 pulgadas en la consola central con un avanzado sistema de información y entretenimiento e incorpora Apple CarPlay y Android Auto. El nuevo Outback está equipado con la última versión de la tecnología iSight de Subaru, un sistema de asistencia a la conducción con 11 nuevas funcionalidades que detectan la actividad de los peatones y de otros vehículos. Mención especial merece el Driver Monitoring System, que analiza el movimiento de la cabeza y de los ojos del conductor, con el propósito de buscar signos de somnolencia o distracción. Nuestra unidad de pruebas monta el conocido motor Boxer de la firma, pero que, según sus ingenieros, ha sido renovado al 90%. Se trata de un cuadro de cilindros de 2,5 litros gasolina que entrega 169 caballos de potencia. Está asociada a una caja de cambios automática Lineartronic CVT, de 8 marchas, también totalmente renovada. Con ella, el vehículo no solo ofrece una mejor entrega de par, sino que brinda el mismo rendimiento con un consumo un 22% inferior. La sensación de potencia ofrecida por el nuevo motor es espectacular, lo que permite sacar aún más partido al emblemático sistema de tracción integral simétrica de la firma. Su gran rendimiento ofrece una conducción mejorada en terrenos accidentados, también por su distancia libre al suelo ahora de 213 milímetros y a unos ángulos de ataque y salida de 19,7 y 22,6 grados respectivamente. El ángulo ventral es de 21. El Subaru Outback 2021 incorpora el sistema X-Mode con dos modos, Snow Dirt y Deep Snow Mood. ¡Suscríbete al canal!